bienvenido bienvenido una vez más al canal bueno esta vez le estaremos enseñando cómo y cómo instalar el whatsapp plus para que puedan personalizar su whatsapp por dentro ocultar cuando están en línea que lo muestre y un millón de cosas más en el vídeo anterior le enseñamos cómo hacer esto verdad cómo hacer cómo cambiar el color de color en su whatsapp pero este whatsapp plus ahora para lo que lo quieren bueno vamos al grano venimos aquí yo voy sinceramente yo amo chrome entonces vamos a chrome tú puedes ir a tu navegador favorito aquí en google escribimos escribimos eso que está ahí descargar happy mod cuando le damos le damos a buscar será el primero que aparece cuando entramos estamos aquí donde dice última versión y obviamente aquí donde dice descargada damos un clic quedamos aceptamos y aquí está descargando dice que se ha descargado le damos un clic y lo instalamos esta aplicación es bueno que nunca la elimine porque esta aplicación sirve para descargar todas las aplicaciones que están hackeadas por ejemplo facebook hackeado para poder hacer muchas cosas más con muchas opciones bueno vamos le damos le damos aquí donde dice abrir obviamente verdad le damos abrir le damos abrir le damos abrir aquí como ven aquí arriba me dice game dice dice game dice game aquí es juego aquí me dice app que son las aplicaciones aquí lo nuevo bueno lo que hacemos 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 aquí damos un clic aquí en app aplicaciones como ven hay muchas aplicaciones hackeadas por ejemplo gta gta esto de naru todo todo aquí está hackeado todo está modificado todo por ejemplo facebook pero ven que dice mod porque está modificado pero también tenemos esta esta opción aquí que podemos buscar si escribimos por ejemplo whatsapp vamos a escribir whatsapp y como ven este whatsapp es el whatsapp modificado si hacemos esto damos un clic como ven aquí me dice si quiero descargarlo pero vamos vamos a descargarlo le damos un clic me dice si quiero instalarlo aquí me dice si quiero instalarlo pero no lo quiero porque no quiero modificar mi whatsapp entonces vamos salimos y antes de si quieres modificar tu whatsapp sería bueno que haga una copia de seguridad en el tuyo por ejemplo hacemos esto ven aquí le damos ajuste y aquí donde dice chat le damos un clic y si venimos ahí aquí donde dice copia de seguridad le damos un clic y venimos ahí donde dice guardar y se hace una copia de seguridad así puede puede poner la copia de seguridad en el nuevo whatsapp en el plus pues esto ha sido todo por el video de hoy y le quiero mandar saludo a todos los panas en rd el polo el rubio el chino el fuerte jason la bobina el billo y a todo mi pana de allá espero que le guste el video que lo disfruten y que le metan mano hasta la próxima y dale like al video suscríbete al canal y hasta la próxima Gracias.